La importancia de nacer en belleza Eso es una belleza y una oportunidad Y la suerte de tener tal riqueza Es por naturaleza, no es por casualidad Yo la vi y fue por Vestrimera Y ni otra gran tierra como lo es Michoacán Me ha mirado como mira a sus hijos Me dio un tierno besito y con él me bendijo Y me dio su amistad Y me dijo, me ha dado mucho gusto Saber como tú eres, así lo esperaba Así te imaginaba cuando de ti yo hablaba Y no me equivoqué Tienes tantas canciones hermosas Muy bonitas, preciosas Con olor a las rosas que en belleza planté Y cuando estaban más guapas que siempre Un doce de diciembre A mi Virgen A mi Virgen A mi Virgen A mi Virgen Ahora he vuelto A mirar sus ojo a mirar sus ojitos Pero en los de su hijo Si lo buscan, ojalá que lo encuentren Y que esto le cuente Y por favor díganle Y por favor díganle Que yo gracias A esa señora Como a tantas de ahora Yo estoy muy orgulloso De ser su Juan Gabriel Y por favor díganle Pasó el tiempo Y se iba la vida Al igual que los años Pero yo no sabía Que ella igual se me fue Cuando supe Me entró una tristeza Y me dio la certeza De que no la olvidé Porque un día Que me encontraba en Chihuahua Y que en ella pensaba Como hice Quién sabe Pero a belleza Llegué Y conocí A su lindo pueblito De parral a un ladito Y así yo pude ver Todo lo que en total le amaba Y de pronto yo en su lado ya estaba Yo escuché Que una voz me cantaba Y me senté Para ver y oír El silencio del campo Y vi el tiempo y su encanto El sonido de Dios Y del tiempo soplar Y miré A las aves volar A la lluvia llegar Ver llover es muy bueno Me encontré muy tranquilo Y sereno Y me dije Que bello es recordar Y mirándome En sus lindos ojos Dos luceros hermosos Yo le dije Ya que Cuanto amor Y que honor Muchas gracias Puedo ver la fragancia De sus rosas hermosas No me da usted No me da usted a creer Siempre ha sido un encanto y la felicidad en que yo ahí fui y llegué al campo santo donde ahora reposa su cuerpo y santidad. Yo me inquié y besé a su tierra tan humilde y tan santa y a la vez tan morena. Y en un beso lleno de embelezos su canción le dejé. ¡Gracias!